La presunta narcomenodista detenida en Santiago Papasquiaro, Durango, fue a través de elementos pertenecientes a la Dirección Municipal de Seguridad Pública del municipio de Santiago Papasquiaro, que es la detención de quien responde al nombre de Teresa Luna Rocha, de 47 años de edad, domiciliada en el municipio ya mencionado, esto por delitos contra la salud. Fue en un recorrido de vigilancia sobre el boulevard José Antonio Ramírez, y al llegar a la colonia de Las Vegas, se percatan de la presencia de Luna Rocha en actitud sospechosa, por lo que proceden a una revisión policiaca, asegurándole una bolsa de dama y al interior 14 envoltores conteniendo lléver verde y seca con las características de la marihuana, dando un peso total de 1,6 kg, por lo que fue detenida y puesta a disposición de lo que es el Centro de Operaciones Estratégicas COE, por la responsabilidad que le resulte.